¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Gracias por visitarnos. Te invitamos a ir la primera vez a que te suscribas día con día. Seguiremos creando más contenido para ti. Hoy tenemos el Hisense E40 y te vamos a enseñar cómo puedes grabar la pantalla de tu dispositivo. Pues para cualquier cosa, situación que se te ocurra, tal vez le quieres enseñar a alguien cómo puede hacer alguna configuración, instalar alguna aplicación o alguna cuestión en tu dispositivo. Bueno, esta opción de grabar pantalla te va a resultar muy útil. Vamos a ir al área de notificación y nos desplazamos. Vemos el área de notificación, los íconos y desplazamos hasta que aparezca la totalidad de las opciones disponibles. Y si te das cuenta, aquí tenemos la opción de grabación de pantalla. Vamos a presionar allí, lo cual nos va a mostrar este submenú donde tenemos que seleccionar las opciones que deseamos que se activen mientras estamos nosotros grabando la pantalla del dispositivo. Podemos utilizar la voz, lo que estamos narrando y también mostrar los toques que estamos realizando en la pantalla del dispositivo. Seleccionalos para que veas cómo funcionan, también los puedes dejar desactivados y entonces ahora le damos en iniciar grabación. Nos habla de la exposición de información sensible, le decimos que sí, no pasa nada, comenzar ahora. Y en este momento ya está activada la grabación de pantalla, te puedes dar cuenta que está aquí la barra de opciones. En esta barra tú puedes detener, pausar o cancelar la grabación. Ya todo lo que estamos nosotros haciendo, date cuenta que en la pantalla están apareciendo los toques, automáticamente va a aparecer en el video, en la grabación que nosotros realizamos. Vamos a dejar de grabar para podértelo mostrar en directo. Le damos en detener y ahora nos da la opción de ver la grabación que acabamos de realizar. Y en este momento ya está activada la grabación de pantalla, te puedes dar cuenta que está aquí la barra de opciones. En esta barra tú puedes detener, pausar o cancelar la grabación. Ya todo lo que estamos nosotros haciendo, date cuenta que en la pantalla están apareciendo los toques, automáticamente va a aparecer en el video que es la grabación que nosotros realizamos. Vamos a dejar de grabar para podértelo mostrar en directo. Entonces, así de fácil, rápido y sencillo podemos nosotros realizar la grabación de la pantalla de nuestro dispositivo por medio de esta opción. Esperamos que este video te sirva y ayúdanos, porfa, compártelo con amigos, conocidos, familiares en tus redes. Regálanos un like, suscríbete, déjanos un comentario y encontrarás más videos para el HiSense E40 en la descripción. Esperamos que te gusten. Cuídate mucho. Te vemos en el siguiente video.